Música Hola, que paso Chris Pines de Youtube Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer un versus Aquí al buen Michael Que es, es un aliado de aquí, de la alianza, verdad Y pues vamos a pelear contra su momia Porque, pues bueno ¿Se acuerdan de una serie que había de las momias? Yo la veía, pero ya ni me acuerdo de qué se trataba bien Pero salían momias Bueno, vamos a pelear contra esta momia Que en realidad se llama No me acuerdo Morning Star A de ser pariente de Tony Stark de Iron Man, verdad Aparte su traje se parece una leve Y pues bueno Miren, si no tuviera esa momia Tendría una Otro personaje que no tengo en video Pero bueno, aquí tenemos a Morning Star ¿Qué sabemos de Morning Star? Pues bueno, primeramente este personaje Creo que tiene que estar duplicado Para que te cause hemorragia Cuando tú le pegas Es decir, pues No necesitas hacer nada Simplemente Bueno, es un personaje en ese caso para defensa Porque te causa la morragia El ataque 1 Es uno de los ataques más fáciles Y más cucables del juego Pero por ejemplo Si te llega el ataque 2 Pues casi siempre es imbloqueable Y No me acuerdo si depende de algo Pero bueno Cuando es imbloqueable pues No está tan fácil eludir Porque tienes que ser muy exacto Porque si no No Así como nos pasó con la capitana Marvel Más o menos Que Eludíamos Pero No Se nos acababa la eludición Y pues Valía madre Y nos pegaba Entonces este también El ataque 2 es así Necesitas que ser Si se puede eludir Pero necesitas ser muy exacto Y por ejemplo Mi Luke Age es el El matamomias ¿Verdad? Porque pues Es inmune Tiene ventaja de clase Y pues Pues bueno Vaya es Luke Age Ese Whisperron Pero Cuando te hace el ataque 2 Le quita Es decir No le Le anula El El indestructible Entonces pues Vale madre Y Tomala La verdad No No la No la tengo De 5 estrellas De 4 Creo que la tengo Pero no la tengo En ningún rango Especial Que ya hace mucho tiempo Que dejé de subir Personajes de 4 estrellas A Ni siquiera Al rango 2 Entonces No sé Muy bien Pero dicen Que es uno De los personajes Top A casi Bien cabrón Para Para ataque También Creo que tiene Algo que ver Con las almas Que vas ganando Algo así Pero pues La verdad Bueno Ahorita vamos a ver Como se Se vence ¿Verdad? Primero vamos a mandar A nuestro personaje De 6 estrellas Esperemos tener Más suerte Porque El día de ayer Pues nos fue mal Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Bueno Sería Un personaje Inmune ¿Qué personajes Inmunes Tenemos aquí? Pues el único Que tenemos Es la sentinela Vamos a llevarnos Aquí a la buena Buena sentinela Sentinela Es un personaje Que me agrada Bueno Por lo menos De 6 estrellas Pues Pega Pues pega Decente Cuando llega A Tiende De esa madre Pone perro Bueno Ahí Pues básicamente Hacer esto Y Jugarlo Como Como Tazo Siempre Fuego No Ni se había Fue Ya Ruido Bueno, entonces Mucho tiene que ver su poder con Con eso que hace Se me fueron Bueno O sea, el chiste de este personaje A lo que tengo entendido es Sus Cargas persistentes Pero la verdad no La verdad chavo, no sé No sé exactamente A cuánto llega su ki, verdad Pero bueno, es un personaje fácil Y digo Te hace hemorragia Pero no es algo así que digas Uy, te hace una hemorragia bien cabrona Que bueno, por ejemplo Lógicamente esto tiene mucho que ver en los nodos en los que está Porque bueno, como yo tengo voluntad Tengo voluntad de hierro pues No hay bronca A ver Vamos a mandarle un rango Rango 3 Rango 2 Que tenemos Vamos a llevarnos a Al campeón que está en rango 2 Vamos a llevarnos al campeón que está en rango 2 A ver cómo nos va Eh, lo que quiero ver es Qué tan peligroso puede ser El Hemorragia Como pueden ver Me está quitando 171 Entonces Entonces Si está algo peligroso Quizás No vamos a poder Lograr vencerlo A ver si regeneramos El campeón mágico Pero no No hay logo Pero bien Bueno chavos Pues aquí vamos a perder Seguramente Por la hemorragia Bueno chavos Eh, solamente quería comprobar Si Mi personaje iba a aguantar La hemorragia Vamos a repetir esto De verdad Vamos a repetirle 5 Porque era Era un Era simplemente un experimento Para Para ver si mi personaje Iba a lograr Bueno Si era posible vencerlo Con un personaje Que Que no se inune Ahora si Vamos a mandar A un personaje inune Vamos a repetirle 5 estrellas 5 estrellas Vamos a ver Vamos a llevar Vamos a llevar Dos mamos Que también Está en rango 2 Este wepe Si es inmune Verdad Es inmune Inclusive a veneno Chavos Entonces Lento Pero seguro Saben que Saben que Romano es un buen Personaje Inclusive para Ataco Miren Oh Dren de poderes Eso está genial Dren de poderes Salud No 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 Si No No Ok, vemos que normamos algo así como una mágica, puro ataque de voz, y empatamos. Si te ponen las pilas, puedes ahorrar de todo. Ok, pero bueno, ven que fueron muchos golpes para vencer a una momia. Pero bueno, lo que sí es que necesitas un buen celular. Me miran 96 golpes, o sea, es muchísimo. Y Opon está en rango 2 y él está en rango 5. Pero, pues bueno, son muchísimos golpes en mi opinión. A ver, ya lo vencimos con un rango 2. De 4 estrellas, ¿qué sería un rango 2? ¿Sería como un rango 4? A ver, 4 estrellas. Ahora sí, vamos a calar otra vez a Cueiga. A ver si ahora sí, si nos sale, si es aburroso, ¿verdad? Si sale es aburroso. A ver si no, 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 no. Pero si le pego, puede venir. A ver, no. Nuestro personaje no es quien viene a emborrachar Así tenemos que cuidarlo que nos hagan ataque Bueno ya Toma Bueno, lo logramos Lo diseñó un poquito De hecho cuando lo escogí se me olvidó que tenía que ser una hemorragia Pero bueno, como pueden ver no me hizo ninguna hemorragia Porque lo toqué escasas veces Bueno, lo ideal es aprender a utilizar A Quill sin tocar a los personajes Es decir, tener la capacidad Igual pues, si lo tocas pues de repente No hace daño Aunque bueno, era rango 5 Y tenía ventaja de clases Pero bueno Ahora si vamos a mandarle uno de 3 estrellas Vamos a ver si con Wolverine se puede Es decir, pues si me hace hemorragia pues va a oler madre Pero... Tal vez Solo tal vez Regeneren más De lo que pueda tocar un punto Mientras... Uy, que pedo Hey chavos No sé por qué se estaba regenerando Pero no le hacía daño Bueno chavos, ya aprendimos algo No sé por qué se estaba regenerando Si... Bueno, no sabía que este personaje se regeneraba No entiendo por qué se estaba regenerando Qué raro Bueno chavos, ahí en los comentarios ponganme Si ustedes saben la razón por qué se estaba regenerando este personaje Y no le hacía daño Ahí me lo ponen en los comentarios Y pues... Nos vemos hasta la próxima chavos Cuídense y bye, adiós